No fue de casualidad Yo quería que nos pasara ¿Y qué? Y tú, y tú No dijiste No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me llegues que me buscaste Porque nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada fue un error Los errores no se vi Para bien o para mal Aprendí la diferencia Entre el juego y el azar Quien te mira y quien se entrega Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, nada fue un error No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú, y tú Lo dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me llegues que me buscaste Porque nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Nada de esto fue un error No me pidas perdón No me lo dejaste perdón Para bien o para mal No falle cuando dijiste Y tú y tú, lo quisiste pasar, aprendí la diferencia entre el fuego y el azar, quien te mira y quien se crea. Nada, nada de esto, nada de esto fue un error, nada fue un error, nada de esto fue un error, nada fue un error. ¡Venga, Monterrey! ¡Muchas gracias, Monterrey! ¡Gracias, Monterrey, buena noche!